Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, sábado 7 de enero, tiempo de la información en Meganoticias Guadalajara. Desinformación, sillas y sombrillas son tres palabras que definen la espera de las personas mayores al querer retirar su dinero en el Banco del Bienestar en Santa Teresita este viernes. Algunas personas tuvieron la suerte de alcanzar a ver en la televisión cuando les tocaba recoger su dinero. Sin embargo, hubo otras que no tuvieron acceso a esa información y se tuvieron que trasladar largas distancias en vano. Durante el 2022, la Colonia Centro fue la que más denuncias registró en Tonalá. El delito que más se registró el año pasado fue el robo a persona, con 68 casos, lo que representó un 19% más que en el 2021. Vecinos de la zona de Casa Jalisco se muestran inconformes con el plantón que mantienen en el sitio los estudiantes de la Universidad de Guadalajara desde este jueves. Aseguran que incrementan el congestionamiento vial en Avenida Manuela Cuña. Ciudadanos aprovechan la tradicional rosca de reyes para compartir momentos en familia y con compañeros de trabajo. Tradicional o rellena, la mayoría decide dónde comprar por alguna recomendación o porque ya conocen el sabor y les gusta. Otros buscan nuevas ofertas cada año. Síganos en Meganoticias GDL y toda la información en Meganoticias.mx. Para empezar el día, Guadalajara.